...en el ND Ateneo. ¿Quién anda por ahí? Hola. ¿Tu nombre? Hola Pablo. ¿Qué haces Pablo, bien? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Un saludo grande ahí a los pibes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, che. ¿Cuántos años tenés Pablo? 32. Ok, ¿y hace cuánto que conoces? Infierno 18. Mirá, en realidad a ellos los conozco, los descubrí un poco por mi hija, mi hija tiene 13, y bueno, se empezó a meter un poco con la onda de los pibes y me pareció algo copado. Lo que proponen ellos musicalmente, más allá de que los pibes ahora están tan expuestos a la cumbiancha, al reggaetón, me parece una alternativa copada para los jóvenes que se inician en la música, ¿no? A escuchar música, a descubrir el nuevo rock nacional, me parece algo copado la propuesta de los pibes. O sea que saltó tu hija del CD de Adriana, del sapo Pepe, a Infierno 18. Sí, tal cual. Sí, sí, pasa por la cumbia y por todo eso. Tal cual. Está muy bien. Qué bueno, eso nos alegra, bueno, misión cumplida. Claro, muchas gracias. A los 7, 8 todavía estás con Pepe y la poro. Claro, claro. Te van a decir, a ver nena, ¿por dónde vamos? Y entonces, ¿qué sería el tema de las entradas? ¿Irías vos con tu hija? Por supuesto. Ah, mirá. Muy bien. Bueno, encantado, muchas gracias. Yo creo que soy un hard rocker de la vieja escuela, me parece buenísimo que ya, bueno, arranque a escuchar música por medio de ellos, ¿no? Claro, ni hablar. Qué bueno, que la verdad nos ponemos contentos de escucharlo. Padre joven. Dos generaciones. Claro, me parece buena la propuesta, viste, que presentan ellos hacia un público adolescente y bueno, de repente hacia un público por ahí un poco más grande como yo, que también los empecé a escuchar y me gustó la onda de ellos, viste. Buenísimo. Y la tuviste joven, ¿eh? A la nena. Sí, sí. Bueno, y ahora, bueno, se está iniciando un poco en los caminos un poco de la música, así que me parece bueno una alternativa copada a la que proponen ellos como para que arranque. Bueno, te guardamos, Pablo, un par de entradas y dos separadores de libros. Ahí va, ahí va. Bueno, bueno. Uno para vos y luego para tu hija de 13 años. Bueno, nos vemos ahí, esperemos que sea un buen show. Dale, no cortes, por favor, así te toman los datos en producción y pasás después por Rock and Pop. Dale, un abrazo grande a los chicos y bueno, para vos que te escucho todos los domingos y bueno, le pones esa onda especial a los domingos. Dale, gracias, loco. Muchas gracias. Nos vemos ya. Abrazo grande. Eh, los veo en diablados, eh, con el Twitter, ¿vos te ves su teléfono? O sea, se está quedando trompada con el teléfono. O sea, se está quedando trompada con el teléfono. O sea, con BlackBerry, con iPhone, ¿qué tal? Es un GPS. Es un GPS. Es un GPS. Es un GPS. Ah, pero pasa que tiene Wi-Fi, tiene cámara, tiene todo. No, mira. Pero, ¿y anda como teléfono? No, no, es GPS. En realidad no anda como nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué si te veras? Vos traigo porque yo traigo mi microondas y te lo saqué acá y te lo saqué acá y decir, esto que botones. Claro. Pero si no, no sé nada. Pará, pará, te juro que tiene Wi-Fi, vos lo viste. Mirá, para la gente que lo puede dar. Hay Wi-Fi o sea, hay Internet. Claro, pero no, acá hay Wi-Fi, es imposible. Está medio. Todo por una red, por una clave, no, no, no. No, pero está bueno. El sistema te dice cómo llegar a la puerta al estudio. Mirá, ves, ves Twitter, pero pasa que no se pone el arroba, no sé, bueno, ya voy a aprender. Ay, lo tenés que copiar, pero no tenés para copiar tampoco. No, y claro. Mejor lo apago, lo voy a apagarlo. No sirve de nada, no sirve de nada. Te diste cuenta que, che, esto es lo nuevo, boludo, esto, mirá que, esto está bárbaro. Me tengo problem la web y algo, pero la verdad que no. Sí, esto la verdad que está genial. La verdad que está buenísimo. Puedes manejar, bueno, vos tenés ahí un, ¿qué es? Una cosa parecida. iPhone, sí. Aguante BlackBerry. La competencia, en Boca Rica. Sí. Hay una nueva aplicación que se llama WhatsApp. ¿La conocés? Totalmente, facilita mucho el hablar con amigos que tienen BlackBerry. Claro. Está bueno porque es gratis, es como el BlackBerry. Es mentira, es gratis. Al año te lo cobran. Al año te consume datos, o sea, si no tenés un limitado internet, te consume. Y al año te lo empiezan a cobrar, vos sí, yo escuché. Yo no sé, igual, eso no tengo idea. Yo solo me comunico con la gente que tiene. BlackBerry, en el chat. Estás discriminando, Ramón, sabelo. No, y tenés eso, te dicen, che, pero bajate esta aplicación, no, llamame, boludo. Pásame un mensaje de texto. Claro. Pagá, pagá el mensaje. Ramón, tenés la aplicación Novex. No. Ve larga Novex con X al final para escuchar radio, para escuchar el programa. En BlackBerry. Ah, uso Tunein. Ok. Y está buenísima. Pero a mí me paga Novex. Soy fan de una radio pirata de Costa Rica. La escucho todo el día en casa. Ya te digo cómo se llama. La encontré por internet en este programa. ¿De Costa Rica? Sí. ¿Pero qué onda es el programa? Tico Radio. Hola, yo digo. Es la radio. Es surf. De rock. Which is rock. Y back. Radio surf. Fílicamente se despide. Sí, sí. Y me volví medio fanático y dije, voy a googlearla. Y encontré la historia, era un pendejo de Estados Unidos que también terminó la universidad. Y le dijo al padre, ¿qué hacemos acá? Bueno, el viejo estaba sin laburo. Dijo, yo sé hacer surf. Bueno, vamos a dar clases de surf a Costa Rica. Se compraron un microescolar y se fueron con la novia del pendejo, con el viejo. Y se fueron de Estados Unidos. Bajaron todo hacia Centroamérica. Dando clases de surf hasta que llegaron a este lugar. Y armaron la escuelita. Les empezó a ir bien. Armaron otra segunda escuela en otro lugar. Alquilaban una casa. La casa la alquilaron más cuartos para alojar a la gente que venía a dar clases de surf. Empezaron a hacerse conocidos. Compraron la casa. Hoy la convirtieron en un hotel para 12 habitaciones. Y tienen la clase de surf ahí, el hotel y el shop de surf. ¿Y dónde entra la radio ahí? Y la radio la tienen yo qué sé. Una historia loca. Muy fuerte. Sí. Y yo los escucho acá con mi celular. Ellos no saben que yo los escucho. Bueno. Pero yo los escucho. Yo soy fan de Wichis. Rami, tenemos unos postes que nos agarran los chicos exclusivos. Epa. Los van a firmar acá para oyentes. Hay gente abajo, ¿no? Para que no tengan que arrancarlos de la vía pública. Claro. Justamente. Ah, son los que están buenísimos. Mira, Laura Novoa para el cuarto. Mira lo bueno que está. ¿Para qué lo enfoco? Aparte una nitidez tremenda. Mucho poro. Están afeitados, todo. Se ve mucho el poréicer. Es para los que vinieron a hacer el agua. A ver, abrilo, Edward. Quiero ver. Mirá cómo se ve en el reflejo del fucsia el fotógrafo. El cámara, sí. Y se ve algo azul. ¿Qué es lo que está atrás? Es un escenario. Una maratón. Un escenario. Justo estábamos tocando ese día. Creo que esa foto la sacamos cuando hicimos ahí. Es peligroso. La foto al anteojo, rebote. Y decís, ¿con quién estabas? Ah. Claro. La traicionera. Sí. De hecho, viste que con Michael Jackson, con la muerte, decían que veían en el reflejo si había un fantasma y no sé qué. ¿No escucharon esa historia? Me da un poco de miedo. No la vas a contar, ¿no? No, no, no. Bueno, metete en YouTube y ponés Michael Jackson y se ve un fantasma que pasa ahí. Mirá. Dice que Elvis todavía está vivo y vive por mi casa, por Ituzango, así que yo no lo vi. Puede ser. Lo dicen. Atendemos el último llamado para regalar este último par de entradas para estar viendo el show de Infierno 18, ND Ateneo, 19 de marzo. Para todos los que están en Facebook, en Twitter, llamen ahora. Más allá de mandar mensajes, che, buenísimo todo. Llamen ahora. 4, 5, 3, 5, ROCK. Al primero que agarramos en línea, le regalamos este par de entradas. ¿Y qué hacemos con cuántos posters hay? Uno. No. Creo que dos. 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 ¿Qué hacemos con los que están en la puerta de la radio? Que se están mojando porque está lloviendo de vuelta. Volvió la lluvia, pero es una lluvia. Que se... Un mecta un poco. Sí, pero vinieron a casa del aguante con lluvia y todo. Un poster para los de afuera. Sí, sí. ¿Quién estaba enganchado al otro lado? Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué haces, Agustín? Todo bien, acá. ¿Cuántos años? 27. Bueno. ¿Con quién querés ir? Eh, y voy a ir con mi novia. ¿Cuántos años tiene ella? 27. ¿Quién es más fan? ¿Vos o tu novia? Sí, en realidad se me gustan por eso, este que... Ah, no, pollerudo. Sí. Nada, pues es más de otro palo, es mucho más pesadito. Más pesadito, pero mirá que esta banda tiene... Se viene, se viene más pesadito. Se viene, se viene. ¿Pensaron cantar en inglés algunos temas? Eh... Con el sonido de CJ y si esta letra la... La rockeás un poco en inglés, ¿qué pasa? No, estamos abiertos, eso. Obviamente, de hecho, en el caso de mi manera, busco grabar una versión en inglés que la gente creo que todavía no la pudo escuchar, pero ya la vamos a subir ahí exclusiva para algo, para que puedan deleitarse. ¿You speak in English? Más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. No, sí, sí hablo, pero me da vergüenza. Nico habla mejor. Ok, pero vos tenés que cantar. Sí, bueno, pero yo zafo. Yo zafo, si a mí me mostrás un poco, la zafo a pleno. Nico habla mejor. Ok. Sí, loco, me hizo placer muchísimo esta versión, la verdad, no... La llena de huevo. ¿Te gustó buena? Gracias. La pone la de fondo. De vuelta. Impresionante. Gracias, loco, una masa. No, la verdad. Solamente ahí la vas a poder ver en vivo. Te damos entradas y dos separadores de libro. ¿De 15 centímetros por 4 para tu nombre? Medida justa. Para los apuntes de la facu. Sí, loco, también, bueno, quería aprovechar para saludarlos. Yo te escucho siempre, porque la verdad está rumbo en el programa. Estuve escuchando también recientes el flaco que tocó. Yo no me acuerdo qué banda era, pero la verdad que tocó una barbaridad. Tocó, ¿eh? Viste, le hicimos tocar arriba a Lars Ulrich, de Ringo Starr, de Stewart Copeland. Hay que tocar, ¿eh? Bueno, estaría bueno escuchar algo de esa banda. No sé qué banda es, pero... ¿No te acordás? No, yo tampoco. Pero le decimos, un abrazo grande. Dale, buenísimo. Chau, chau, abrazo. Genial, los mensajes, los autos, llamados, che, llamó a la radio y decirle qué pasa en el tema de mi banda. Como le dice Pelufo a lo de Gran Hermano. O no sé quién era, lo vi ayer. Cuando vos usabas jeans, yo usaba bermudas. Cuando vos fuiste, yo vine. Pero está bien. La banda dejaron el CD. Debe ser esta, ¿no? Sí. Tres dibujos de frente. Ahí va. Carro Fantasma, se llama el disco. Ok. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es entradas, flyers de promoción. Son flyers, sí, son para... Flyers volantes. En la misma imprenta que hicieron los separadores de... Hacemos entradas, hacemos separar el libro. Era lo que el remanente de la horma, ¿viste? Claro. Hicieron, en realidad la idea era hacer separadora de libro y con lo que sobraba decían, te hago 50% de descuento si haces flyers. Claro, exacto. Listo, venga. Está bueno, pero original, ¿eh? Porque hoy el live digital, que es todo digital. MP3. Es que una banda diga, no, loco, vamos a imprimir... Gracias a la gente acá de Zipo de Argentina, que en realidad aviso los... Canje. Lo digo ahí de parte. Listo. No, 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 porque de hecho ganamos el concurso de Zipo latinoamericano. Somos la primera banda oficialmente latinoamericana en tener el sendedor Zipo propio. Ah, mira. Que bueno, sí es una tirada corta, la cual va a haber como unas... Seguramente algunos constes o algo que vamos a estar regalando algunos. Pero bueno, también pueden escribir vía nuestro Facebook oficial Infierno18 en Facebook para, si quieren alguno de su Zipo original, vamos seguramente de acá, a lo que es el año, a hacer una tirada nueva para que la gente lo pueda comprar. Esa rama es el regalo que nos trajeron. Gracias por traerme uno de regalo para prender el asado. Yo no fumo, pero para prender el fuego me viene bárbaro. Me dieron dos a mí nada más. Tengo el mío y regalé otro. Bolsa de carbón, un kilo y medio de diario y... Y fuego. En 20 minutos tengo el asado armadito. ¿Y es un Zipo con el loguito de Infierno18? Medinusa, todo pro con la caja, todo. La verdad estamos contentos porque también es más anecdótico, creo. Está bueno. Y es como súper rockero, que ACDC, Beatles tengan su Zipo, bueno, Infierno tengan... Está bueno. Por más que sea una tirada más pequeña. Bueno, gracias por traerlo. Bueno, era... ya saben cualquier cosa. Pero vos traen el iPhone. Ahí tenés una foto. ¿Y acá lo trajimos? Sí es virtual hoy todo, chicos. Y se prende, anda, anda, el fuego. En el iPhone tenés esas boludeces. Tenés un fueguito y todo. El Blackberry no tiene esos chiches. Y bueno, ahora vamos a bajar en la tanda y regalan ustedes mismos ahí el póster con los fans. Hacemos una foto. Vale. Están escuchando la radio abajo. Tom y Nico, gracias por venirse y nos seguimos ahí en Twitter de ahora en más, ¿eh? Gracias, gracias por el espacio. Y buen show el 19 de marzo en el N de Ateneo. Nos vemos todos ahí a las 20 horas. Y cuando tengan el disco, los invitamos a tocar, ¿eh? A tocar el nuevo disco. Dale. Un tema en inglés me gustaría que incluya. Bueno. Un bonus track. O quizás puede ser exclusivo para ustedes, no sé. Epa. Mirá que te tiré, ¿eh? Daría bueno. O es un tema en inglés o un Zipo, hay que ver. Claro. Ah, un tema en inglés. Un tema en inglés o sí lo compartimos con la gente. Un jingle en inglés. También. Daría bueno, ¿eh? Infierno 18 en los estudios de Rock and Pop.